Un poquito de folclor, ¿le gusta folclor? Bueno, vamos a salir con un tema Chani García, espectacular. Nos vamos con un poquito de folclor, recordando algunos que están y otros que ya no están cantando unas canciones de ellos. Gracias a la reguera nuevamente. Quiero pedir un fuerte aplauso por el sonido, espectacular, eh. Gracias, Carlos. Gracias a los tres nombres, perdoname, pero espectacular. Un aplauso grande para nuestro operador, ahí, Marcelito Kirchner. Fuerte el aplauso porque usted lo escucha también porque lo maneja. Quiero pedir un fuerte aplauso por nuestro productor, para el señor Pedro Pérez. Canta para acá, acá está Pedro. Gracias, Pedro. Que tiene el pelo blanco como cagada de fantasma. Así que, y el aplauso más fuerte para todos ustedes por el aguante, en serio, eh. Muchas gracias, gente. Muchas, muchas gracias. Y nos vamos con un poquito de Horacio Moralía, hermano. Hermano querido del alma, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Antonio Torvo. Antonio Torvo. Antonio Torvo. Lígero soy. Lígero soy. Corro el mundo y no sé dónde voy. A dónde voy. Lígero soy. Lígero soy. Y lo que ganó Lula, lo lo da. Argentino Lula. Mire qué lindo mi país paisano. Si usted lo viera como yo lo vi. Tiene montes, tiene praderas. Y a los del barrio Lumo que andan por aquí. Amén.